Si no fue fácil, inclusive cuando yo llego a Cruz Azul, obviamente, yo nunca me enteré, esto con el tiempo me lo cuentan, se hablaba mucho de esa parte, que era muy bajito, en ese tiempo era más bajito, pero bueno, me quedo, el profe Mesa pelea para que yo me quede, vas a jugar, pero sí tienes que competir el puesto. Sí, está bien, perfecto. ¿Con quién? Y ahí viene, pero te voy a traer un portero, ya tiene experiencia, ya te voy a traer, va a venir Nicolás Navarro. Le digo, no, puede ser, le digo, Nicolás ya venía de ser campeón, ya con el CACSA, ya llevaba muchos años con el CACSA. Sí, claro. Antes de irnos al estadio, ya íbamos, y me dice, ven cabrón, le digo, ¿qué pasó? Bueno, no la vayas a cagar, porque ni tú, ni yo, no regresamos a México, no nos van a dejar entrar. Le digo, ey, ya no le eches más piedritas al González, ya sé, ya sé lo que tengo que hacerle, digo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acelera, güey! ¡Estoy aquí el destino! ¡Ya acabó! Amigos, bienvenidos todos con Toño, y el día de hoy un gran, gran personaje del fútbol mexicano, el queridísimo Óscar el Conejo Pérez está con nosotros, el hombre récord del fútbol mexicano. Mi querido Conejo, ¿cómo estás? Toñito, no, hombre, pues contento de estar acá contigo, un gusto volverte a ver y, bueno, de platicar un poquito. Oye, Óscar, es increíble porque pasan los años, en serio, ¿eh? Pasan los años y estás idéntico. O sea, la verdad es que parece que estás listo para saltar a la cancha y jugar a tu partido, ¿no? No, hombre, muchas gracias. Pues no sé, de allá arriba me está cuidando, mis papás también allá arriba. Y, bueno, contento, contento de todo lo que he vivido, lo que estoy viviendo hoy y aprendiendo, ¿no?, un poquito de todo. Oye, Conejo, esto del récord de más partidos en el fútbol mexicano, ¿tú estás consciente de lo que eso significa? O sea, eres el hombre récord del fútbol mexicano. ¿Cuántos futbolistas, cientos, miles han pasado y tu carrera le permitió a Cruz Azul, sobre todo a Cruz Azul, Pachuca, San Luis, otros equipos, pero tenerte la confianza de mantenerte como titular durante tantos y tantos años, ¿no? Sí, 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 es verdad. Bueno, hoy creo que estoy más consciente. Antes la verdad es que no pensaba en ese récord. Pensaba en jugar, pensaba en rendir cuentas al club con el que me tocaba jugar, pensaba en mantener un nivel, pensaba en ser regular, pensaba, en eso sí, en eso sí, en disfrutar lo que hacía, porque, bueno, me encanta, me encantaba lo que hacía. Pero nunca pensé más allá. O sea, iba día con día y poco a poco se fue dando en todos los equipos que estuve. Tuve la oportunidad de ser titular y, bueno, creo que eso me daba la pauta de que algo estaba haciendo bien, de que mantenía un nivel y que, bueno, podía estar de titular, ¿no? Entonces todo eso se fue acumulando hasta que, bueno, ya que se acerca el llegar a ese récord, se empieza a hablar de ello y ya yo me doy cuenta que estoy muy cerca. Y entonces sí, ya como que le puse más atención, dije, ojalá que lo pueda lograr, ¿no? Y, bueno, se logró el poder conseguir tantos partidos y, bueno... No, se logró el récord y luego lo alargaste. Un poquito más, sí, sí, sí. Sí, no, 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 ¿qué te digo? Privilegiado porque Dios me permitió el poder durar tantos años entregando buenas cuentas y, bueno, se consiguió, ¿no? Oye, Oscar, y la gente, a lo mejor, digo, los que son seguidores de Cruz Azul ya de una buena cantidad de años lo recuerdan bien, pero yo me acuerdo perfecto cuando Oscar Pérez llega a la portería de Cruz Azul, hay escépticos y hay, ¿no? Hay gente que dice, no, pero ¿cómo? A ver, está muy chaparrito, no va a funcionar para un equipo como Cruz Azul. Ese momento fue difícil para ti. Sí, sin duda era un hándicap para mí. ¿A quién tomabas? ¿Ibas a tomar el lugar de...? De este... Robert Siboldi lo acaban de contratar, pero estaba con su selección. Correcto. Y estaba Alberto Guadarrama y ahí es donde Alberto se lastima y yo entro. Y, bueno, fueron mis primeros partidos, sí, sí, sí. ¿Qué edad tenías? 21 de agosto del 93, 20 años. 20 años tenías. 20 años y, bueno, pues se da la oportunidad. Sí, no fue fácil, inclusive cuando yo llego a Cruz Azul. Obviamente, yo nunca me enteré. Esto con el tiempo me lo cuentan. Se hablaba mucho de esa parte, ¿no? Que era muy bajito en ese tiempo, pues era más bajito. Pero, bueno, me quedo. El profe Mesa pelea para que yo me quede. Que no me iba a quedar en la institución. Yo fui a hacer una prueba. Yo venía del exterior. Yo venía de fuera. Había puras sucursales de Cruz Azul en esas visorías que hoy se le llama. Y, bueno, nos deja probar a cinco compañeros y a mí. Nos probamos y, bueno, resulta que me puedo quedar. Me puedo quedar. Y, bueno, ahí empezó la aventura. Nunca me pasó por aquí lo de la estatura. Porque, digo, para mí era muy normal lo de la potencia de pie. Claro, ya estabas acostumbrado. Para mí era normal y yo trataba de desempeñarme de la mejor manera. Trataba de ayudar, de jugar, ¿no? Al final era eso, era la pasión por jugar, por estar ahí. Y poco a poquito todo se fue dando, ¿no? Fui aprendiendo. Quizás no tuve un proceso tan completo, ¿no? Porque, bueno, sí estuve, yo empecé en Atlante. Empecé en Atlante, en la deportiva. Cuando Atlante estaba en segunda. Te podrías haber quedado ahí. Cuando Atlante estaba en segunda, que lo traía el profe Buse. Ajá. Estaba Chispasuares, estaba toda esa banda. Entonces era Potros Nesa. Potros Nesa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahí asciende, ¿no? Entonces... Estaba Luis Miguel Salvador. Luis Miguel Salvador. Andrade. Andrade. Toda esa banda estaba ahí. Sí, sí, sí. Y, bueno, se acabó el ciclo. Fui a probar su artecrua azul. Pasa todo esto y, bueno, me quedo y nada. Yo nunca pensé en ello. La verdad es que nunca pensé en mi falta de estatura. Para mí era un reto ir a ganar el juego aéreo, el ganarle a los más altos. Y poco a poquito se fue abriendo el camino. Y para todos los amigos que nos ven, seguramente han escuchado hablar del pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas. Lo encuentras en baños, en saunas, en albercas. Es muy, muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración, la comezón. Por eso siempre, siempre protege tus pies y los de tu familia con Conasol, que previene y elimina el hongo que causa el pie de atleta. Conoce sus prácticas, presentaciones. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. ¿Por qué te convertiste en futbolista profesional? O sea, ¿siempre fue tu meta desde chavito? No, la verdad es que no. Digo, yo jugaba porque me apasionaba. ¿Qué te divertías? Exactamente, exactamente. Y bueno, nada más jugaba al fútbol, yo me iba a entrenar y luego llegaba y me iba a jugar a básquetbol. Practicaba todos los deportes que se podían, los practicaba. Obviamente el que más me gustó y el que más me apasionó fue el fútbol, fue la portería desde chavito, desde que jugábamos cáscaras en el barrio ahí, en el llano y todo, siempre de portero. Y bueno, yo lo hacía porque me gustaba. La verdad es que nunca pensé en ser jugador. Qué chistoso. Sí, sí, sí. A mí me gustaba, lo hacía. Cuando llego a Cruz Azul, veo, ah, caray, pues, ¿por qué no, verdad? Estoy cerca, ya era la antesala del primer equipo, porque yo llego a la antesala, yo llego a la reserva profesional. Antes era reserva profesional, hoy es la 20. Sí, eran los que jugaban antes de... El preliminar del primer equipo. Exacto. Y bueno, ahí digo, oye, pues, ¿por qué no? O sea, bien, ¿no? Entonces, pues, obviamente, me dediqué más, pues, trataba siempre de hacerlo todo con orden, con disciplina. Y bueno, ahí con el profe Mesa también que apretaba bastante, pues, tampoco se podía medio descontrolar uno, ¿no? Pero... Oye, pero el profe Mesa fue importantísimo en tu carrera, ¿entonces? Sí, sí, por supuesto. Hoy en día, bueno, obviamente es mi amigo, es una figura a seguir. Él me ayudó muchísimo dentro de la cancha, fuera de la cancha. Y bueno, pues, siempre traté de estar muy dispuesto. Siempre traté de escuchar lo bueno, lo malo, todo. Y de ahí, bueno, pues, yo sacar lo que más me servía, ¿no? Pero sí creo que el profe, no, no creo, el profe fue parte muy importante en ese ciclo. Y aprendí muchísimo. Oye, ¿y él te debuta? Con el debut, exactamente. Con el debut, este... Pues, bueno, ahí se lastima Alberto, como lo platicé hace un momento. Me toca entrar, ni chance a ponerse nervioso. ¿Sabes qué? Calienta ya, y me empecé a calentar. Y entramos un partido en el Estadio Azteca, 21 de agosto del 93, contra Atlas. Me toca entrar, y bueno, pues, todo sale bien, 0-0. No me hicieron gol. ¿Cero en la portería? Cero en la portería. Para el arquero está... Está extraordinario, ¿no? Y más que uno iba empezando, dices, bueno, todo se dio bien. Ahí jugué seis partidos, me parece, si no mal recuerdo, jugué seis, siete partidos. En lo que se recuperaba Alberto, en lo que regresaba Robert Siboldi, porque estaba en eliminatoria con Uruguay. Juegó seis partidos, después ya todo volvió a la normalidad. Y bueno, y ahí ya después tuve que esperar un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Después de ahí, Robert se queda todo el año. Después, este... Pasó un año, y nos dan la oportunidad a Alberto y a mí, el profe Mesa, de... Pues, de jugarnos el puesto ahí. Yo empiezo jugando. Obviamente me da... Me da a mí la... La opción de... 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 De jugar. Y bueno, esas... Esas ganas, esa ansiedad, esos deseos de demostrar que ya estás listo, pues, me llevó a quizás a... A cometer errores. A cometer errores que... Que después con el tiempo, pues, me costaron. Les costaron. El equipo también creo que no pasaba por buen momento, que a veces tú sabes, te puedes equivocar, y si el equipo anda bien, por ahí sacan los resultados, y como que... se aminora un poquito esa parte, ¿no? Sobre todo estando en Cruz Azul, tú sabes que la presión y todo es muy mediático, y todo se hace... Para bien o para mal, siempre se hace muy grande, ¿no? Entonces, todo se conjugó para que no salieran como uno quisiera las cosas. Te digo, yo con esas ganas de demostrar y de la ansiedad, pues, me llevó a equivocarme mucho. Eran torneos de dos vueltas. Todavía. Todavía eran torneos de dos vueltas. Sí, de los últimos. De los últimos, sí. Al profe Mesa, pues, le dan las gracias porque el equipo no anduvo bien. Se va. Llega... Creo que llegó Luis Fernando. Se queda Luis Fernando. Y ahí llega Norberto, Roberto Scoponi en la segunda vuelta. Él se queda ahí. Y, bueno, pues, después ya pasaron cerca de cuatro años para yo poderme, para poder volver a... A establecerte. A establecerme, exactamente. ¿Cuándo es el campeonato? En el 97. ¿En el 97? ¿Tú estabas? Yo estaba ya. ¿Pero estabas en la banca? No, de titular. ¿En ese estuviste de titular? Sí, eso es muy chistoso porque, bueno, pasa todos esos años. La verdad es que sí fueron muy, muy... muy... pues, complicados porque yo pensaba que no iba a poder lograrlo porque yo sentía que no me ganaba la confianza de la gente, de la gente, de la directiva, de los compañeros, de todo lo que... Sí, 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 claro. encierra esta parte y... Que te sintieras tú cómodo con tu entorno. Exactamente, porque entraba por momentos, en algunos partidos me daban oportunidad, otros no, y bueno, quizás fue un proceso importante que a mí me ayudó para no bajar los brazos, para mucha gente estuvo a mi lado, el profe Mesa todavía, compañeros que hasta la fecha hoy tengo, tengo contacto con ellos, siempre, tú no dejes de trabajar, sigue preparándote, te va a llegar, no te desesperes, pero uno ya sabes que esas... Como joven, pues quieres, quieres estar y quieres estar y quieres estar, pero... Bueno, traté de tener calma, llegó un momento en que sí, sí me quería ir, sí hubo un momento en donde yo dije, ya estuvo, o sea, no veo para cuándo me den esta oportunidad. Gente que en muchas historias que hemos platicado aquí en este mismo espacio, hay un momento así. Sí. Muchas, muchas figuras, muchas grandes personalidades del deporte llegaron a ese momento crítico. Sí. ¿Y qué pasó? Sí, pues traté de escuchar a la gente, traté de seguir preparándome, y bueno, hay algo muy chistoso que luego platico, cuando... Estuvo dos etapas, Luis Fernando, en esa primera etapa me toca, después él se tiene que ir, y bueno, pues me dice, ¿sabes qué? Tú no vas a ser titular aquí. Antes de irse, él me dice, tú no vas a ser titular, porque no eres serio, porque tienes que... ¿Le dijo que no eres serio? Sí, así, tienes que trabajar más serio, y tienes que tomar todo con más responsabilidad, todo, digo, bien. El flaco te dijo que no eres serio. El flaco, sí, imagínate el flaco. No, pero bien, se lo agradezco, porque al final, bueno, uno dice, bueno, por algo me lo dijo, Entonces, ya empiezas a hacer tu autoanálisis, y bueno, ahí empezamos otra vez a... Porque te desesperas, y como que te dejas, ¿no? Sí. Te empiezas a dejar, Y quizás a eso se refería. Yo empecé a retomar, ¿no? A tratar de hacer las cruces lo mejor posible, a tratar de cada jugada, cada momento, cada pelota que tocaba, la tenía que hacer perfecta, si yo quería lograr algo, ¿no? Entonces, me enfoqué en eso, después él se va, regresa, en un... Nuevamente a Cruz Azul, y dije, no, yo creo que va a ser difícil, por lo que me había dicho. Este me dijo que no voy a ser titular. Porque imagínate, entonces regresa, y yo, híjole, este, bueno, vamos a ver, él vuelve, y me cita, y me dice, a ver, quiero hablar contigo. Dije, híjole, a ver qué pasa, Entonces, yo pensé que me iba a dar las gracias, me dice, ¿sabes qué? Quiero que te quedes. Entonces, así como que, todo así, fue así medio... Lo que tú esperabas. Exactamente. Quiero que te quedes, pero te tengo que traer competencia. Y yo, ok, está bien, pero bueno, yo lo que quiero es jugar, y ya sabes ahí, no, está bien, está bien, vas a jugar, pero sí tienes que competir el puesto. Sí, está bien, perfecto. ¿Con quién? Y ahí viene, pero te voy a traer un portero, ya tiene experiencia, ya... Y te voy a traer a... Va a venir Nicolás Navarro. Le digo, no, puede ser, le digo, Nicolás ya venía de ser campeón, ya, con Ecaxa, ya llevaba muchos años jugando. Sí, claro. Y yo dije, híjole, bueno, este, ¿qué? Te da frío, ya ves cómo es el Paco. ¿Te da frío, te da miedo o qué? ¿Eres gallina o qué? Le digo, no, 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 le digo, no, está bien, órale, órale pues, le entro, está bien, los voy a turnar, y bueno, el que ande mejor va a jugar. Listo, así fue. Entonces, pero te tengo otra. Le digo, ¿qué pasó? Viene Jorge Campos. Le digo, no, Jorge ya está, estaba en la MLS. Y le digo, ¿y cómo crees que voy a jugar? Tú ya me dijiste que te quedas. Le digo, bueno, está bien, está bien, me quedo. Jorge llegaba hasta la última fecha del torneo. Después de la MLS. Así es. Y ese torneo, Luis Fernando se estuvo turnando, a Nicolás y a mí. Y bueno, se da, hablábamos del 97, es ese año, llega a la liguilla, el último partido, igual, llega Jorge, y nos dice el flaco, a ver, llega Jorge, tiene que jugar. Vamos a jugar contra América. Yo, seguro, voy a ser yo, que me voy arriba a la tribuna. Ya sabes, uno se va dando cuerda, uno se va dando así, tac, tac, en vez de decir, no, vamos a esperar a ver qué pasa, no, sí, seguro a mí me va a mandar, soy el más chavo, tac, ya sabes, uno se va. Y el que se vaya a la tribuna, quiero que apoye a 100, el que está en la banca, bueno, también igual, y bueno, vamos a apoyar a Jorge. Sí, está bien, está bien. Y sí, fui yo el que me fui a la tribuna. No andaba tan mal, no andaba tan mal. Entonces, yo, yo me voy a la, me voy a la tribuna, ya sabes, ya sabía, y que no sé qué, y ya sabes ahí. Medio renegando, pinche flaco, renegando un poquito y eso, y dijo, bueno, pues ni modo, vamos a apoyar, vamos a apoyar, que todo se dé bien. Ya juega Jorge, se termina el torneo, ya habíamos calificado nosotros, ya estábamos, creo que fuimos segundos, León fue primero. Porque fue en León la final. Sí, fue en León la final. Y llega la liguilla, igual nos juntó a Nico y a mí, a ver, aquí no puedo turnar. Aquí va a tener que jugar uno. El que juegue, este, a Jorge lo voy a usar de delantero, pero el que juegue, quiero que vaya el apoyo a muerte, para poder lograr el objetivo, ¿no? Y le digo, ok, está bien. Otra vez, dije, no, pues otra vez, ya fui yo, ya fui yo, pues sí, experiencia, ya tenía jerarquía, este, ya había sido campeón, como que todo indicaba que iba Nico, ¿no? Y este, y dice, bueno, vas a jugar tú, Conejo. Así que, ya le dijo Nico, hay que apoyar, espectacular Nicolás, me ayudó mucho también. Un tipazo. Sí, 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 sí. Y bueno, fue el año que logramos ser campeones, en el 97. ¿Y Jorge jugó de delantero? De delantero, sí, entraba de cambio ahí. No me acuerdo si entró, pero no, en la final no. No, 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 no sé si en otros partidos habrá entrado, no, no recuerdo bien, la verdad es que tú te deberías de acordar más que yo. No, es que la verdad, o sea, nos estás dando detalles que yo sinceramente no recordaba. O sea, este, qué lujo, sinceramente, qué lujo tener al Conejo, a Nicolás, y a Campos, en el mismo equipo. Se estás hablando de tres de selección nacional. Sí, bueno, en ese tiempo, yo un poquito ahí, bueno, más joven. pero llegaste, llegaste y jugaste mundiales. Jorge jugó mundiales, Nico no, pero, pero, pero también fue de selección nacional en su momento. Sí, claro, claro. Entonces, campeón. Qué lujo tener ese, oye, y qué, qué te acuerdas tú de esa final del 90 y te, y te, y te lo traigo a la memoria porque luego, este, quiero que nos platiques tu experiencia en esta, en este título reciente de Cruz Azul, que tuvimos la oportunidad de estar ahí en el, en la cancha y platicar después del partido, este, en, en unas entrevistas que la verdad estuvieron muy padres, muy padres ahí, muy, muy recordadas por la gente. Ya sé. Pero, pero en ese del 97, qué, qué, qué recuerdas de ese partido? Cómo, cómo, cómo viviste ese partido? Y sobre todo, este, porque tú estabas muy lejos, estabas del, del otro lado de la, de la, de la portería, cuando viene el pisotón de, de comiso. Porque el otro día Misael, nos estaba recordando que, hasta le fue a reclamar a Arturo Bricio, ¿no? Y ya cuando vio sangrando el bocet, dijo, caray. Creo que sí, creo que sí le alcanzó a dar. Sí, no, sin duda fue una, una final muy, muy tensa, muy emotiva, muy, un poquito de todo. Yo, pues era mi, era mi primer liguilla de titular. Sí. Entonces, este, pues sí la viví muy intensamente. El primer partido, creo que casi no tuve participación, porque siempre estuvimos encima, en el azul. hicimos un gol nada más. Creo que a ellos les expulsaron, no me acuerdo, si a dos, creo que si a dos, y no les pudimos hacer más goles. Sabíamos que iba a ser difícil la vuelta en León, porque ellos eran un equipo ya muy maduro, un equipo de mucha experiencia, muy bien dirigidos con, con el profe Reynoso. Entonces, iba a ser difícil. Después vamos a León, y me acuerdo, ya sabes, protocolos, todos en un piso, ¿no? Que tenga, hay que tener cuidado, y cuidaban los protocolos de la alimentación, todo, todo. ya nos fuimos al estadio, y sí, viviéndolo intensamente. El otro día, pasaron nuevamente el partido, y ahí lo vi, lo vi, y bueno, ahí me voy acordando de más cosas, ¿no? De que pasaron, bueno, allá, allá, ellos nos empatan en el global, y bueno, surge esta, esta jugada, ¿no? Esta jugada del, del penal, donde, bueno, yo creo que si Ángel ahí, por ahí se perdió un poco, y no era necesario, pues la pelota, o sea, ya había pasado, ¿no? Entonces, sí, cuando caen, le tira la patada, ¿no? Le tira la patada a Carlos, y si le, le alcanza a ver, y justo, justo lo ve, este, Arturo lo ve, lo ve, y marca penal. ¿Y tú lo alcanzaste a ver, a lo lejos, o no? No, no se aprecia bien, había mucha gente, cuando caen, sí se ve como que él, que él pega, pero no alcanza a saber bien, y yo estaba medio en otro, en otra cosa, yo estaba obviamente con la tensión, viviendo el partido, este, y, y no, no percibo bien que, cómo es el, el golpe, ¿no? Así que, bueno, ya nada más veo que marca penal, y no, hombre, pues me puse más nervioso, sí, porque aparte Carlos venía, ¿te acuerdas que le habían lastimado la costilla? Exacto, lo habían intervenido, decían que no iba a jugar ese partido, lo habían intervenido, y luego con el golpe, y bueno, al final, Carlos, yo me acuerdo que me, me hinqué, creo que afuerita de la media luna, del lado del, del arco, ahí, me hinqué, y Carlos, se perfiló para tirar el penal, y, y, este, ya lo, ahí rezando y todo, Oye, ¿ya estabas pensando en los penales, tú? No, pues sí, oye, yo quería, no, penales no, por favor, vámonos, vámonos ya directo, ya está, era gol de oro, no, no, aquí tiene, aparte, Paco ya había fallado una, que era más fácil tirarla para afuera, que meterla, no sé cómo le hizo, y, este, le mandan el centro, la cabecera y la tira para allá afuera, no, no puede ser, pero bueno, viene el penal, y, y bueno, Carlos, con esa personalidad que siempre tuvo, experiencia, todo, la tiró, y bueno, pues fuimos campeones, ¿no? Fíjate Conejo, ¿quién iba a pensar, después de ese día, que iban a pasar 20, ¿qué? 23 años, para que Cruz Azul volviera a ser campeón. Sí, no, no, la verdad es que no, ni, ni. Era imposible imaginarse eso, ¿no? Un equipo como Cruz Azul. Sí, sí, Y luego, porque ya llegaban, en ese momento, los torneos cortos. Así es, ahí después hubo el cambio de, de torneos cortos, y, y bueno, no, la verdad es que, que se iba a tardar tanto, en, en poder lograr un campeonato más. Muy difícil pensarlo, pero bueno, yo no sé si habría alguien más, de la organización de Cruz Azul, 23 años después, pero tú sí estabas. me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me era afortunado, este, yo creo mucho en el destino, y, y bueno, este, antes de retirarme, también dije, ojalá que me pueda retirar, en, en, en Cruz Azul, después lo vi medio lejano, después me arroparon mucho en Pachuca, y dije, bueno, pues yo creo que aquí es lo correcto retirarme, pero bueno, todo se fue, ya sabes cómo te va, te va conspirando el, el destino, y todo lo que va pasando, y bueno, me toca regresar a Cruz Azul, me hacen una despedida, me retiro, este, pasa un poco tiempo, me regreso, y bueno, quién se iba a imaginar que me iba a encontrar, con un, con un campeonato acá en, en Cruz Azul. Y además, qué emocionante, la verdad, porque, o sea, mira, mira que, este, estábamos apenas saliendo de, bueno, no, no de la pandemia como tal, pero sí de que no hubiera público en el estadio. Así es. Y empezaba a regresar la gente a los estadios, y, y yo me acuerdo, porque, eh, había un, un porcentaje, no, no se podía llenar el estadio Azteca, ese día. Claro. Pero, pero había, había un, un, una buena cantidad de aficionados, pero lo que se vivió, la vibra que se dio ese día en el estadio Azteca, muy especial. Sí, una vibra diferente. Sí. Sin, con más confianza, con más credibilidad, eh, la gente muy bien, lo que no se había sentido en, en otras ocasiones. a lo mejor, mucha incertidumbre. Que la América cruzó azul, ¿no? Mucha incertidumbre. Ese, yo también lo viví de lejos, y, y tenía, mira, hasta me pongo chinito, tenía incertidumbre, ya no, yo hasta que no termine, estamos, tenemos que estar tranquilos, ¿no? Mejor que hubiera terminado antes, pero, pero la verdad, digo, son cosas que pasan, y esta, pues se vive diferente, sin duda. Pero se sentía una vibra distinta. Totalmente. O sea, es que, es que eso es lo que, yo estuve también en el Estadio Azteca, el día de la América cruzazul, el día de lo de Moisés Muñoz. Ok. Yo, yo estuve ahí, y se sentía que la América podía regresar. Este día de Cruz Azul Santos, de esa final, inmediatamente se sentía que era el día de Cruz Azul, que era la noche de Cruz Azul. Sí, 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 es verdad, es verdad, este, sí, todo se percibía, inclusive, bueno, yo desde, eh, cuartos, yo percibía otra cosa en el grupo, percibía otra cosa en el ambiente, pero, este, y dije, no, creo que aquí es, creo que aquí es, y todo, todo se fue dando de a poquito, eh, se da esa parte, se da, se da el campeonato, se sufre distinto, se sufre diferente, ahí arriba, afuera, no puedes, no puedes actuar, no puedes hacer nada, más que, bueno, ya se prepararon días previos, y, y los chavos que ejecuten bien, que salgan iluminados, que salgan claros de mente, este, y bueno, pues todo se dio, todo se dio, y fue una noche increíble. Mágica para Cruz Azul, para, para toda la afición de los cementeros, fíjate que, ahorita me quedé pensando, tú ya trabajando como entrenador de, de porteros, este, pero qué lujo trabajando con Chuy, ¿no? No, cómo no, cómo no, la verdad es que, un gran profesional, buen ser humano, la verdad es que, también me ayudó mucho, esa parte de, de, de llegar, de, después de ser jugador activo, y hacer el cambio para, ahora de entrenador de porteros, también eso, eso ayudó mucho, es un tipo que no tienes que andar tras de él, es un tipo que es muy profesional, es un tipo que es muy dedicado, que vive para, para su profesión, y todo eso te, te facilita, ¿no? te facilita mucho ese, ese trabajo, el día a día, y bueno, los chicos que venían atrás, tanto Sebas, que, que llega, estaba Memo Allison también, que, que también ya llevaba mucho, mucho tiempo, pero bueno, acá, estaba Gudiño también, y chicos, también comprometidos, chicos, también dispuestos, chicos, que empezaron a seguir esa, pues esa línea, ¿no? Entonces, la verdad es que no fue complicado, y sin duda, eso fue, muy importante para mí, para tomar confianza, y para, desarrollarme, lo más rápido posible, ¿no? o adaptarme lo más rápido posible. Oye, Oscar, jurado, es, ese portero que estamos esperando en el fútbol mexicano, porque cuando estaba en Veracruz, pues se, se hablaba muchísimo, ¿no? Tiene 20 atajadas por partido, claro. Perdían todos los juegos, todos allá en Veracruz, pero tenía 20 atajadas formidables, Sebastián Jurado, ¿no? ¿Es el portero que está esperando México o no? Sí, ¿por qué no? Digo, hoy, 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 le, le ha, le ha costado un poco esa parte. Bueno, ¿qué vas a decir tú también? Le ha costado un poco al principio, creo que poco a poco se ha ido asentando, creo que poco a poco ha ido, ha ido tomando esa confianza, hoy, hoy lo veo mucho más tranquilo, tomando mejores decisiones, él, ha evolucionado muchísimo, y bueno, está en él que él pueda, pueda hacer ese futuro, ¿no? Por supuesto que tiene condiciones, tiene condiciones. Ahora, yo creo que llevaba, ¿cuánto tiempo llevaba? Pues desde la época del, del tiburón, que, que no tenía tantos partidos consecutivos, ¿no? Ya llevaba casi tres torneos. Exacto. Participaba un poco en la 20, porque bueno, también, eh, se ocupa para eso, ¿no? La, la 20, para que tengan ritmo los, los chicos y que no estén tanto tiempo parados. Eso está bien. Teníamos a la CONCACAF, que también eso ayudaba para que ellos pudieran, tener más, este, participación, eh, pero poco a poquito ha ido, se ha ido asentando, el, el cambio, me parece, sin duda, es diferente, es distinto, estar a Veracruz, llegar acá, acá que todo es mediático, lo que hablamos, lo, lo malo, lo bueno que haga, se magnifica, entonces, son, son muchas cosas donde él, quizás se tuvo que adaptar, pero hoy, hoy creo que está, está mucho mejor, y bueno, pues, esperemos que poco a poco se vaya dando. Oye, Oscar, eh, ahorita que decíamos de campos y de, y jugando de delantero, tú no jugaste de delantero, pero metiste goles. Sí. Recuérdanos tus goles, porque yo, yo recuerdo uno que metiste con un, con la selección juvenil. Así es. ¿No? Sí, sí, con una sub-23 exactamente, eh, previo a, a unas, a olimpiadas, estábamos con partidos de preparación, y, y nos tocó jugar en Estados Unidos contra Corea. Ajá. Y ellos nos hacen un gol, eh, en el segundo tiempo, me parece, y bueno, pues ya, ya estaba por terminar el, el partido, y pues ahora sí que toda la carne del asador, como dicen por ahí, nos fuimos a, nos fuimos a atacar todos, me acuerdo que volteé a ver a, a Carlos de los Cobos, y vamos, vamos, vamos a, era el técnico en ese, en ese tiempo de, de esa selección. Y bueno, uno va con ganas de, de ayudar, con ganas a lo mejor de estorbar, de hacerle un espacio a un compañero, también es cierto que muchas veces al, al portero como que no le toman mucha, eh, mucha atención, y bueno, pasó algo así, yo llego, eh, venía un tiro de esquina, me acerco, pero me acerco, por ahí, por el penal, entre el penal y el área, el área grande, mandan el tiro de esquina, el primer tiro de esquina, se queda corta la pelota en primer poste, la cortan, entonces inmediatamente yo, este, yo regreso, yo regreso al arco, los compañeros siguen peleando la pelota, consiguen otro tiro de esquina, y, y otra vez ahí voy de regreso, ¿no? Igual, fue algo parecido, mandan el tiro de esquina, queda corta la pelota, y cuando yo veo que queda lejos de mí, o donde yo pudiera conectar, o estar cerca para estorbar, no sé, eh, yo me giro para, para correr al arco, y que no nos vayan a hacer otro gol, cuando yo quiero girar, veo que la pelota, si la peinan ahí, pero sale hacia donde yo estoy, entonces yo me detengo, me volteo, y, como nunca, uso la izquierda, le pego con la izquierda, y me sale a gol, oye, ya te ibas de regreso a la portería, ya me iba a regresar, cuando veo que la pelota queda lejos de mí, dije, no, pues ya, ¿qué hago aquí? Me tengo que regresar para tratar de, 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 de que no nos hagan un contraataque, ¿no? Entonces, eh, yo me quiero girar, y veo de reojo que la pelota sale hacia donde yo estoy, que me regreso, y órale, que le pego con la izquierda, y la metí, ¿no? La pude haber rebanado, no le pude haber dado, me pude haber caído, o no lo sé, pero bueno, al final la logro conectar, y la, y la meto, ¿no? Y es el primer gol que hago, ¿no? Pues, quién sí me imagina, la verdad, nunca me lo esperé, nunca, te digo, uno va con esas ganas, sí, de, de colaborar, de buscar, ¿por qué no hacer un gol? Pero, tú sabes que pocas veces se da. Muy pocas veces. Muy pocas veces, pero bueno, afortunado, porque se me dio tres. ¡Ah, se me dio tres! ¿Y los otros cuáles fueron? Y después fue, eh, el segundo fue contra Tecos. Jugando con Cruz Azul. El tercero no lo voy a platicar. Jugando contra Cruz Azul, un tiro de esquina igual, lo tira Israel López, ahí sí me acerco, igual arranco desde el penal, hacia el primer poste, y justo viene la pelota ahí, y brinco, y nomás le puse la cabeza así, le puse la cabeza, y también entró, me entró, y fue el segundo que me toca hacer, que me toca hacer. Es el tercero. El tercero, ay, el tercero como que no me gusta mucho, pero bueno, no, no, también, obviamente, son momentos inolvidables, que cuando uno empieza, dices, ¿cuándo me iba a imaginar hacer un gol? No, hombre, en la vida, ¿no? Entonces, de igual, un tiro de esquina, íbamos perdiendo, yo estando con Pachuca, jugando contra Cruz Azul, jugando contra Cruz Azul, este, allá en Pachuca, y es igual un tiro de esquina. Igual hice lo mismo, me paré un poquito ahí, entre el penal y el área grande, y ahí arranqué a primer poste, y ahí cae la pelota, y le quiero yo, le quiero meter el cabezazo, pero la pelota venía muy rápida, y entre que le doy con la cabeza y el hombro, pero bueno, al final contó igual, entonces quedamos 2-2, y fue el tercer gol que hice, ¿no? Y ya, obviamente, ya con el tiempo dije, híjole, Diosito, ¿por qué me tocó meterle gol a Cruz Azul? ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, parte de... No, bueno, ¿no? Y al final de cuentas, cuando te pones una playera, y cuando estás, este, pues, representando un uniforme, pues no importa el rival, Claro, 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 sin duda, yo estaba para Pachuca, y obviamente... Además te fue muy bien, dices, en Pachuca, Muy bien, muy bien, muy bien en Pachuca, con Jesús y con toda la gente. Excelente, excelente, la pasé extraordinario, me arroparon muy bien, volví a ser campeón, eso ahorita te lo platico, pero volví a ser campeón ahí, de Liga y de CONCACAF, entonces, obviamente, también tengo un cariño muy especial con Pachuca, y eternamente agradecido. Oye, la etapa de selección mexicana, recuérdanos estas dos, estas dos experiencias como titular de la selección mexicana en mundiales, curiosamente las dos, bueno, a lo mejor no es curioso, a lo mejor no es coincidencia, que sean con Javier Aguirre, primero en el 2002, y en el 2010, ¿no? Sí, sí. El 2002, cuando es Corea-Japón, ahí estaba Jorge, justamente, y Osvaldo, y Osvaldo Sánchez, exactamente. Así es. ¿Cuándo te enteras que vas a ser titular de la selección mexicana en el mundial? Sí, bueno, primero, yo me quedé así como que con esa espinita, me toca ir al mundial de Francia 98, donde iba Jorge, donde iba Osvaldo, iba yo, igual, pues no tuve participación, yo iba como de tercero, entonces, la verdad es una experiencia increíble, extraordinaria, que la verdad es que yo creo que todo jugador apuntamos a eso, que me parece que es lo más alto, y bueno, ahí con Manuel Apuente, con Manuel Apuente, sí, tuve la oportunidad de estar ahí, no pude jugar, y ya dije, no, oye, yo tengo que estar en otra, tengo que estar en otra, pero quiero jugar, quiero estar, quiero estar ahí, entonces, obviamente, pues seguí trabajando, seguí preparándome, pasa lo de que la selección no venía bien, César al profe Mesa, llega Javier, nosotros estábamos con Libertadores, sí, de 2001, la Libertadores de 2001, que Javier trae a la gente que estábamos ahí participando, y pues nos lleva, nos lleva a tratar de calificar, porque ya, estaba complicadísimo, sí, estaba difícil, los resultados, no podíamos perder, fue cuando se perdió con Costa Rica, en el, en el Azteca, en el Azteca, así es, así es, y después, pues no había margen de error, ya van gente de Santos, Javier, que acababan de ser campeones, nos trae a nosotros, que íbamos terminando la Libertadores, y ahí, pues obviamente, si, quizás mentalmente, con ritmo, otras cosas, bueno, eso, eso ayudó, ¿no? Ayudó mucho, entonces, ahí, se da la oportunidad, me pone a mí de titular, se da el resultado, primero, contra, ¿quién fue? Estados Unidos, me parece. Estados Unidos, sí, sí, en el Azteca, creo que fue el cabezazo de Borghetti, si no me equivoco, así es, así es, después, este, juguemos Costa Rica, parece que empatamos, no recuerdo bien, creo que empatamos, partido también bravo, después regresamos, ganamos Honduras, y bueno, se dieron otros resultados, y se consiguió la calificación, y se consigue, ¿y todo este tiempo ya te dejó como titular? Y todo ese proceso, sí, ya me llevaba como titular, y ya pues dije, no, pues no tengo que aflojar, tengo que seguir, tengo que seguir, se califica, y luego hay un previo, hay un poquito largo, yo, seguimos, siempre practico esta anécdota, ¿no? Porque, este, previo al Mundial, pues está la Liga, no, no andábamos bien, el equipo no andaba bien, acá con Cruz Azul, y bueno, ahí en ese momento, quizás Javier no me veía, en ritmo, no me veía bien, me acuerdo que, ya sabes cómo es, y que me habla, y que me dice, este, hey cabrón, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues nada, estoy ahí, y me dice, pues no estás en tu nivel, si no vuelves a tu nivel, así hayas jugado el eliminatorio, y estés, no vas, que me habla, y que me dice, así que ya déjate, déjate de tus, de tus comerciales, y ya ponte a, ponte a hacer lo que tienes que hacer, en ese tiempo, pues sí había mucho, este, pues tuve, tuve muchas oportunidades, de, de patrocinios, y eso, ¿no? Entonces, le digo, sí, tienes razón, un jalón de oreja, y dije, no, ya, concéntrate, y empecé otra vez, este sí estaba un poco distraído, sin duda, retomé el, el camino, y, y bueno, se da el poder ir a, ya la preparación para, para el mundial, y, y bueno, pues me da la, la alternativa para poder iniciar ese, ese mundial, ¿no? y lo juegas todo, y me tocó jugarlo, sí, me toca jugarlo, primero contra Croacia, y el gol de Cuau, ¿no? Así es, así es, el gol de Cuau, después contra Ecuador, que empezamos perdiendo 1-0, después un gol de Torrado, y el otro no me acuerdo cómo fue, pero ganamos 2-1, y el último contra, contra Italia, que también creo que se hizo un muy, muy buen partido, el cabezazo de Jared, el cabezazo de Jared, perdón, y ellos nos madrugan en un saque de, ellos se avivan en un saque de banda, la juegan rápido, nosotros entre que nos acomodamos o no, mandan el tiro a segundo, un centro a segundo palo, y Del Pierro entra cerrando de atrás, y bueno, nos hacen el gol, que fue el, el 1-1, el 1-1, el 1-1, y bueno, después ya bonito, bonito esa anécdota, porque me acuerdo que nosotros queríamos atacar, y los italianos, sí, ya estamos los dos, o sea, ya paren un poquito, y hay una parte que también hace poquito lo estaba viendo, y sí, ya empezamos a tocar la pelota, y queríamos ir, y aquellos, no aguanten, ya llévenla tranquilo, ya estamos los dos dentro, y sí, pues sí, pasamos los dos, Italia y México, y bueno, pues al final, después, esa historia si quieres nos la brincamos, la del otro, la del otro,